Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta ocasión con un gran video Quédate para acompañarme a conseguir este gran personaje Suscríbete Bueno y empezamos, vamos a cobrar las recompensas Tenemos el último día de la sesión de 7 días Cobramos las 300 biometrías También acuérdense que hay un top de a quien darle 300 biometrías Y cobramos el vale de aumento de categoría 2 Media vale no es, es un vale solamente Acaba de empezar la conquista hace 10 minutos, pero bueno, 13 minutos Pero nosotros vamos a ir al logro Primero vamos a ir a subir a... Al único personaje que me falta para poder conseguir a Discordia A Starfire No sé por qué se hizo click ahí Bueno, vamos a ir Este juego loco Vamos Tenemos que ir a la misión épica Directamente vamos a farmear rapidito Bueno, esas 10 biometrías Van a ver cómo tengo el equipo De este personaje Y ya tenemos el vale de tier 2 Así que solamente es cuestión de minutos Para conseguir A este personaje Vamos a cobrar las recompensas Tengo para cobrar todo tipo de cosas También tenemos un aviso aquí Regalo de celebración de la tercera temporada de Daredevil También celebramos eso Oye Se estrena la temporada de Daredevil Mega Maratón para este fin de semana Super Maratón Así que vamos a ir al equipo Como ven en el equipo Están 20 19 20 20 20 Y en este equipo Están 99 Mejoramos Y ya está listo Para subir a tier 2 El último personaje que pide Bueno, el que yo subí al final Usamos el vale Ya también pronto está la actualización Y se aplica aumento de daño infligido A los personajes mutantes En 75% Aumenta el daño infligido A los personajes mutantes Potencia el efecto de la habilidad Arma 8 Arma 13 A ver, vamos a ver esto Hace desafíos Aceptamos, obviamente Ya vamos a estar saludando Quédate en el video Para ver tu saludo Hay 5 saludos Pendientes Ahí podemos desbloquear el potencial Acuérdense Para buscar el potencial Y subirlo a nivel 70 Tienen que tener el personaje 4 por 20 No hay tier 2 4 por 20 Vamos a ver La habilidad Potencia la habilidad Arma 13 Probabilidad de activación Tener un 99% de RPG Se aplica a ti Aumento de resistencia mental Super madura Y 3% de recuperación De los RPGs más Ahí se aumentaron las estadísticas Antes era menos de 1% Así que genial Y vamos a ir A la misión épica Y obviamente Vamos a hacerlo Como se corresponde Desbloqueando A Starfly La última La de misión De Eggforce Ahí tenemos 6 de 6 Tenemos a Deadpool Deadpool Se me retarda la lengua Deadpool Tomino Psylocke O mariposa mental Cable Phantom X Y Coloso Aceptamos Y ahí vamos a ver los requisitos Si se sube con antimateria O con plumas Fenix Y piedras Macra Personaje reclutado Y ahí tenemos Dice Vamos a ver un poco La deformación Mide 2 metros Pesa 158 kilos Discordia Es un malvado Clone de Cable Una versión Nivel Omega Y fortalecida Posee todas las habilidades De Gable Incluyendo la Telekinesis El poder Sionico Y la Telepatía Compartimos en la alianza Super logro Para el canal Y ahora vamos a ver Cómo se sube Qué material es Pide Primero Para la maestría Pide Cristal de Macra Vamos a subirlo Empieza a subir Hasta donde se pueda Todos los días Al límite Ahí tenemos Se aplica a todos los aliados Probabilidad de activación Al estar mermado Elimina a todas las mermas Aquí tenemos otro personaje Como Dean Como Fenix Que elimina las mermas Malekith Ángel Conjunto de ISO 8 Ya se acabó La del descuento Pero vamos a conseguirlo Dentro de un rato Vamos a subir el nivel Con biometrías Vamos a subir Con biometrías De A ver A ver A un personaje Que ya Este listo Y que no se puede subir Más Bueno Ella ya está 4 por 20 Y no tiene traje Ella ya tiene traje Está Listo Nivel 40 Ahí ustedes van sacando La cuenta Cuantas biometrías Aumentamos el rango Pide 300 Plumo Fenix Y vamos aumentando Maestría Pide 150 Poco a poco Vamos a ir subiendo En el canal Vamos a aumentar Rango Vuelta Vuelta 3 millones Y pide 500 Plumo Fenix Para subirlo A rango 3 Maestría Pide 200 Cristales Mark Gran Autoridad Del gran señor Bueno Subimos A la maestría Liderazgo Ahí pide 800 Para nivel 50 Pero vamos a subir Nivel hasta 45 A ver A ver Ahí tenemos Ahora vamos a subir De él Vamos a usar un poquito Pena de Psylocke Por si Ya está confirmado Que le van a sacar Un traje De la reina negra A Emma Frost Datos que voy tirando Mientras Hacemos el video Potenciación normal Mejorar al máximo Las podemos mejorar Hasta 14 Y ya lo voy a poner De avatar Y obviamente Vamos a estar Usándolo En conquista Así damos miedo Estamos en el puesto 800 Acuérdense De unirse A Kim Don Laos Los requisitos Están Dentro de la alianza No vamos a estar Hablando de eso De reclutar META Porque ya Es medio Agotador Y cansador Estás repitiéndoles Y ustedes No deben decir De vuelta Con la misma cosa Así que No lo voy a Repetir Así que solamente Les digo Úndense A Kim Don Laos Hay como 12 o 13 puestos Hay dos personas Que iban bien Pero dejaron de asistir Dos días Sin avisar Dos días En actividad Se expulsa Hay que hacer 1.5 En batalla de alianza En ambas semanas Y permanecerán Y van a ir creciendo Obviamente Tenemos grupo de Whatsapp De Facebook De chat De Facebook Fanpage Canal de Youtube Tenemos todo Así que si quieres Unirte Solamente busca Kim Don Laos Separado Kim Don Laos Vamos a ir a Por Turbo A ver si podemos Vamos a cambiar El conjunto Por 8 Y vamos a tirar 20 veces Estamos Estuvo en descuento Hace Ante ayer Si no me acuerdo Ya estuvo el último día Descuentos También estamos Consiguiendo Las insignias Del evento Para conseguir Las piumetrias De X23 Así que Recomendado Que te vayas A por ella Si no la tienes A tier 2 Y si no Bueno Angel no Porque se farmean Brechas dimensionales Y los materiales Te recomiendo Aquí lo que te hace falta más Vales ocultos Para sacar Como salió En el video Anterior Como me salió El CP Es Probabilidad Digamos Es cuestión De un poco De azar Pero bueno Intentando La fuerza Escol cabriado También lo va a ir Cerramos Vamos a equiparle Todos los ataques Los mejores Isos Creo que Ataque de energía Este personaje Si Ataque de energía Vamos a seguir Equipando los Isos Vamos a seguir Ataque de energía Aquí Tengo que Equipando Isos Que están Ya Al máximo Por decirlo así Rango 6 Vamos a Todas las defensas Si se preguntan Que conjunto Le vas a otros personajes La mayoría Un 95% De los personajes Siempre llevan Turbo En ese orden Turbo Fuerza de juego El cabriado Y muy pocas veces Ojo de halcón Así que Eso serían Los conjuntos Isos recomendados Y si van a ir Por algún personaje Por ejemplo Yo a Tigra La uso También soy Groot Muy pocos personajes Usan Conjuntos Que no sean De ataque A ver A ver Ataque de energía Tenemos que mejorar Estos Isos Ya me voy a poner En campaña Para mejorarlos Ya por lo menos Los dejo a 5 Y solamente Tengo que subir Otros Isos Y combinar Y ya suben A legendarios Están en heroicos Ahora Como se ve Violeta Aquí Lo blanco Se representa Normal O si el recuadro Verde Es avanzado Esto es excepcional Heroico Legendario Y mítico A ver si Estoy re hablando Y me olvido Listo Ya ahí activamos La bonificación De conjunto Bonificación De conjunto Activa Ahí tenemos 7 Ya tenemos Equipo Esto Poco a poco Vamos a ir Vamos a ponerlo En equipo No se que equipo Ponerle Vamos a dejarle Uno de daño Crítico Vamos a ver Las habilidades Creo que La pasiva Se desbloquea Todo el daño Se reduce En 50% Resiste Incapacitación Y resiste Fractura Eso no se Quien dejará Eso Vamos a dejarle Un cromo Más o menos Que aumente El daño Crítico Este Por ejemplo Y vamos A mejorarlo Seleccione Automática De 1 Poco a poco Y ahora vamos A ir a conquista A ver Como va La cosa Y seguir Farmeando Las plumas Fénix Y cristales Más grandes Para subirlo Al máximo El tema De este personaje Son las biometrías Que hay que tener Muchas biometrías Para poder subirlo A nivel 60 Y bueno Así ha quedado Muchísimas gracias Por acompañarme En el video Un saludo grande Para Jair Que está saliendo En la parte inferior El segundo Saludos Para Juli Que estuvo comentando En el video anterior El tercer saludo Para José No olviden De pedir Su saludo Aquí debajo De acá En los comentarios El cuarto Para Juan Visita en la descripción Así pueden Estar a tanto De todos los videos Y el quinto Para Alberto No olviden De donar Para que el canal Sigue creciendo Y podamos añadir Contenido De más calidad Nos vemos pronto Que Dios te bendiga Chau Chau